A continuación, vamos a ver tres ejemplos en los cuales se utilizan todas las herramientas que se han visto con anterioridad en este tutorial. Esto implica el uso de conectores, palabras simples, términos match, los clinical queries, además de los niveles de evidencia de Oxford y la escala Pedro. Caso 1. Está trabajando en un hospital en el servicio de pediatría. Caso 2. De manera rutinaria, las vías venosas periféricas se reemplazan cada 72 horas, debido a que así se puede disminuir el riesgo de infección y flevitis. Le plantea su preocupación a su jefe, debido a que le parece exagerada la medida y recuerda de una clase de la universidad que el cambio rutinario de las vías venosas periféricas no es necesario. La respuesta de su superior es que le presente el tema al final de la semana con la evidencia reciente en ese tópico. Decide formular la siguiente pregunta. ¿El cambio lectivo afecta el riesgo de flevitis en pacientes menores de 5 años con vía venosa periférica? Como puede ver, esta pregunta no cumple con la mnemotecnia PICOT, ya que no hace alusión a un paciente o condición en particular, sino a buscar información lo más amplia posible. El planteamiento está hecho en función de encontrar si el reemplazo rutinario es un factor que modifique el riesgo de flevitis. La búsqueda de la respuesta de esta pregunta comenzará con los términos MECH. El primero que vamos a buscar va a ser el término flevitis. En este caso obtenemos solo cuatro resultados y el primero coincide con lo que estamos buscando. Sin embargo, vamos a ingresar a la página del término MECH FLEVITIS, debido a que no solo nos interesa el término en sí globalmente, sino que queremos buscar causas a las cuales se les puede atribuir la ocurrencia de esta patología. En este caso, vamos a seleccionar de los subtítulos disponibles para el término la casilla de etiología. Continuamos la búsqueda con el siguiente término MECH, que en este caso será cateterización periférica. Existe un solo término MECH asociado a la búsqueda de cateterización periférica. Sin embargo, si observamos los sinónimos de este término, podemos ver de que hay algunos que no nos son útiles, como cateterización bronquial, cateterización periférica arterial y cateterización central. Si bien vamos a agregar el término cateterización periférica a la estrategia de búsqueda, vamos a excluir aquellos sinónimos que no se relacionan directamente con la estrategia que estamos creando. La manera de hacer esto es agregar un paréntesis y vamos a usar el término booleano para generar exclusión. En este caso va a ser NOT. Nuevamente con un paréntesis, vamos a agrupar las palabras que deseamos excluir, que serán bronquial, central y arterial. Continuaremos con el siguiente término MECH, que en este caso será factores de riesgo. Debido a que la definición corresponde a lo que estamos buscando, lo incluimos de manera inmediata dentro de la estrategia de búsqueda que estamos creando. Ejecutamos la búsqueda en PadMed y la población de estudio de la pregunta se va a considerar dentro de los filtros. El filtro de edad no viene predeterminado, por tanto hay que activarlo y luego seleccionar más edades para que aparezcan las edades que nos interesan. Como estamos buscando población pediátrica, necesitamos seleccionar a los sujetos entre 2 y 5 años y entre 0 y 2 años. Nuestra búsqueda final nos arroja dos resultados. Esto implica que fue o muy buena o demasiado selectiva. Leyendo los títulos de las referencias que aquí aparecen, nos indica que ambos tienen relación directa con la pregunta que planteamos. Al parecer, la segunda referencia podría tener más relación. Es por esto que vamos a abrirla para leer el abstract relacionado a esta referencia. Si las conclusiones de esta referencia no le parecen adecuadas o no lo satisfacen, podría dirigirse a ver todas las citas relacionadas a este artículo. Cabe destacar que al seleccionar las citas relacionadas, los filtros se desactivan. Para fines de este tutorial, vamos a revisar los 10 primeros abstracts de los resultados obtenidos. El primer artículo en nuestra lista fue el que nos llevó a estos artículos, por lo tanto, corresponde completamente con nuestra pregunta. El segundo, si bien se relaciona, la población estudiada se refiere a adultos, por lo tanto, se descarta. El tercer artículo es un estudio realizado en pacientes críticos, por lo tanto, también se descarta. El cuarto artículo se refiere a catéteres periféricos arteriales y nuestro interés son venosos, por lo tanto, también se descarta. El quinto artículo también se refiere a adultos. Es por esto que nuevamente se descarta. El sexto artículo nuevamente se refiere a adultos, además, en sujetos que requieren terapia de reemplazo renal, por esto que también se descarta. El séptimo artículo se refiere a una revisión de la literatura y se refiere claramente sobre la necesidad del cambio rutinario de vías venosas periféricas en niños hospitalizados. Por lo tanto, este es un artículo que deberíamos seleccionar. El octavo artículo también se refiere a una población adulto, por lo que también se descarta. El noveno artículo se refiere a niños y es un estudio prospectivo, por lo tanto, se va a considerar. Finalmente, el décimo se refiere a catéteres centrales, por lo tanto, se descarta. Finalmente, enviamos los tres artículos seleccionados al clipboard. En estricto rigor, el que nos entrega mayor nivel de evidencia debería ser el review. Para poder elegir entre los dos estudios prospectivos, deberíamos realizar una lectura crítica de ambos. Sin embargo, las conclusiones de los tres artículos apuntan a lo mismo y es de que no se justifica el cambio rutinario de las vías venosas periféricas para evitar la flebitis. Para complementar la primera búsqueda, vamos a repetirla en TripDatabase. Puede ver en pantalla las palabras claves que se van a utilizar. Si nos fijamos en los resultados, podemos ver que el primer resultado desplegado tiene completa relación con lo que estamos buscando. Vamos a filtrar por revisiones sistemáticas para poder determinar si es que hay más artículos que nos puedan servir. Si nos fijamos solo en los títulos, el 2, 3 y 4 no se relacionan con la búsqueda. Por lo tanto, vamos a ingresar en el artículo número 1. El artículo corresponde a una sinopsis de evidencia. En ella se puede leer la conclusión final. Me puedo adelantar que la conclusión dice que no se justifica el reemplazo lectivo de las vías venosas periféricas para evitar la tromboflevitis. Esto indica que todos los artículos que se encontraron con las búsquedas realizadas nos dan una misma conclusión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!